A medida que se acercan a fiestas patrias, el sector selectivo tiene grandes expectativas, espera buenos resultados, ya que buena parte de la población hará turismo, lo que viene a generar movilización. Prácticamente espera buenos resultados, ya que va a haber una buena parte de la población haciendo turismo nacional y de esa manera también el taxista logra tener ingresos porque hay una movilización de parte de la población y se logra llevar un poco más de dinero a los hogares. Ahorita en septiembre tenemos la expectativa porque hay un circulante fuerte de dinero, se les anticipa el pago a los trabajadores de las instituciones de gobierno y por ende también los trabajadores del Estado salen a hacer sus gestiones personales, particulares, visitar familias y eso hace un ingreso para el transportista al haber movilización de personas en el país haciendo diferentes formas de trabajo o de diversión o vacacionar. Agregó que siempre hay una etapa baja para el sector e instó a ahorrar a los integrantes del sector. Siempre hay etapa baja y nosotros por experiencia para después de diciembre hay una etapa baja porque viene también después los gastos de entrada de clases y eso tal vez la masa circulante se ha mermado pero también tiene que quedar para el transportista que también es padre, tiene sus hijos, tiene que pagarle todos esos gastos para la entrada de las clases. Entonces tiene que apartar de los tiempos buenos que es diciembre y ya una vez que se aproxima Semana Santa, también otro movimiento. Seguimos la rutina de siempre de tratar. Yo lo que quiero como mensaje es que ahorremos. Nunca es difícil ahorrar. Si uno se disciplina y ahorra, logra mitigar los problemas cuando los ingresos no están buenos en el sector selectivo. Bueno, muchas gracias. Noticias 12, Darlen Tellez.